Amor, perdóname La vida si nos llega a separar Yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás, jamás Aquella noche de verano Cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos Y fui el hombre más feliz A ver que toquen los violines Que esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por mi amor Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por mi amor Tú sabes que me muero por tu amor Amor, perdóname Tú sabes que enloquezco si no estás Amor, perdóname Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás, jamás Aquella noche de verano Cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos Y fui el hombre más feliz A ver que toquen los violines Que esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por mi amor Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por tu amor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Gracias.